Esto es lo que tienes que saber antes de invertir en bienes raíces. Claudia, una de mis inversionistas que vive en Ciudad de México y estaba a punto de hacer su primera inversión, ella es empleada en un corporativo, y me preguntaba, ¿qué es aquello que tengo que saber antes de poder invertir en bienes raíces, Jerry? Es mi primera vez y quiero hacerlo en la manera correcta. Una de las cosas que le decía, de hecho, eran un par de cosas. La primera, invertir en bienes raíces es eso que sí o sí, en algún punto de nuestra vida, lo tenemos que hacer. ¿Y qué mejor hacerlo lo más pronto posible? Muchas veces quieren planear su retiro, pero llegar a la edad del retiro y planearlo. Cuando lo correcto es que mientras más temprano nosotros nos metamos, es mucho mejor esa planeación para el retiro. ¿Por qué? Cuando vas a invertir en bienes raíces, tienes que apostarle a un largo plazo y entrar en etapas tempranas. Y lo segundo que le dije es que no pienses que con esta inversión, de la noche a la mañana, te vas a volver millonaria. Estamos en un mundo en donde haciendo así, con dos clics, queremos a lo mejor recibir los mejores rendimientos y muchas veces eso podría confundir la inversión inmobiliaria. Invertir en bienes raíces es algo que si bien es cierto va a crecer, va a crecer con el tiempo y mientras más rápido lo hagamos. Si quieres saber más acerca de inversiones en bienes raíces y quieres saber cómo invertir, pero sobre todo quieres hacer tu primera inversión, mándame un mensaje y te apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!